Bueno, buenas tardes, mi nombre es Darío Boreto de la Agencia del INTA de General Cabrera en Córdoba. Voy a tratar de ser breve porque creo que estamos cansados y los caños se mueven cada vez más. Básicamente les voy a presentar resultados sobre un trabajo que hicimos utilizando la sonda VERIS o la electroconductividad para estimar ciertos parámetros que hacen a el agua del suelo principal limitante en nuestra zona, centro sur de Córdoba, en cultivos de secano. Bueno, algunos antecedentes los vamos a pasar rápido, pero son varios los autores que mostraron excelente correlación entre la electroconductividad y el rendimiento, como también con cuestiones asociadas al suelo, como son la presencia de horizontes compactados, textura, compuestos orgánicos y minerales y contenido de agua en suelo. Otro aspecto, aparte de los temas de fertilidad física y química que generan una fuerte variabilidad en el rendimiento, por supuesto, es la topografía. No solo por el efecto que tiene la topografía en la formación del suelo o en la génesis, o por procesos erosivos, sino también por la captación y redistribución que sufre el agua en el lote a raíz de las pendientes y la topografía. Particularmente en la zona de la que vengo, en donde son lotes con bastante variabilidad topográfica. Algunos otros antecedentes, por ejemplo, Expósito ha encontrado que entre los diferentes atributos del terreno, el índice topográfico compuesto es uno de los más apropiados para explicar las variaciones espaciales que sufre el agua en el suelo por efecto de la topografía. Bien, el estudio se hizo sobre un lote que está en la localidad de Canals, ahí se ve una imagen, la línea amarilla delimita aproximadamente las diferentes series de suelo, y fíjense que es una parcela que tiene una cota máxima de elevación de 11 metros y medio, con una pendiente media, mínima y máxima que va de 1,2% al 0% y hasta el 7,5% de pendiente. Los suelos predominantes eran aplustoles dorténticos con un índice de productividad del 73 y que estaban asociados a los bajos y en las lomas o pendientes eran aplustoles géntricos, suelos un poco más someros que tenían un índice de productividad de 43. Bien, una vez que seleccionamos la parcela, hicimos el mapeo de electroconductividad y por tener conexión con un DGPS, al mismo tiempo evaluamos conductividad aparente de suelo y pudimos obtener datos de elevación de precisión para generar modelos digitales de elevación. Con estos datos, por suerte de alta densidad de puntos en el espacio, podemos generar mapas de manera directa y una vez que obtuvimos estos, fuimos y muestreamos el suelo a través de barreno de la forma habitual, en donde previamente los sitios de muestreo se definieron a partir de un análisis de conglomerado, de clúster con MZA, e hicimos dos tipos de muestreo distintos. Un muestreo superficial que iba de 0 a 20, lo llamo denso porque eran gran cantidad de muestras por hectáreas, en las que en laboratorio se determinó materia orgánica y textura. Y otro muestreo profundo de menor cantidad de muestras, estratificado, 0, 20, 20, 40, 40, 60, y así hasta los dos metros, donde hicimos determinaciones de materia orgánica, textura, densidad aparente y humedad gravimétrica. Bueno, lo pasamos rápido, pero el modelo implica todo eso, esto está publicado en el libro, total, cualquier cosa. Hicimos algunas transformaciones para poder generar una interpolación más precisa y a su vez eliminamos obliers. Estos son los semivariogramas de la interpolación de 0, 30, 0, 90 y de la elevación con sus respectivas validaciones cruzadas. Cuando tomamos los datos de electroconductividad aparente, hicimos el análisis de clúster y el número óptimo de zonas a manejar homogéneas dio dos zonas distintas o dos clases. Esas son las zonas homogéneas de manejo en función de la condición de electroconductividad. Los puntos rojos son los sitios de muestreo superficial de 0 a 20 y los puntos negros que rodean al rojo son los muestreos profundos, estratificados, hasta los dos metros. Una aclaración que me parece interesante, no utilizamos para generar los modelos que predicen o que relacionan electroconductividad con textura y materia orgánica, la electroconductividad aparente, sino que la corregimos mediante la metodología de Corwin, aislando solamente del valor global de electroconductividad, solamente el que corresponde a la fracción sólida del suelo. Ya que la electroconductividad es dependiente de la temperatura y el grado o tenor de humedad del suelo. De esta manera, hacemos un modelo que sea aplicable o comparable para diferentes condiciones de suelo. Finalmente, a modo gráfico, relacionamos los datos de electroconductividad 0.30 y 0.90 corregidas por humedad y temperatura con los valores de arena, arcilla y materia orgánica. Calculamos las regresiones, todas altamente significativas a través de esta variable electroconductividad. Y mediante estas regresiones, tuvimos en condiciones de estimar mapas de distribución de materia orgánica, de arena y de arcilla, tres variables input para través de un modelo de pedotransferencia poder calcular la variabilidad espacial de la máxima capacidad de retención hídrica del suelo. Ese es el mapa de capacidad de retención hídrica del suelo. Y como asumimos a la siembra de que el suelo estaba a capacidad de campo, nuestro mapa de variabilidad espacial de capacidad de retención hídrica del suelo es igual a nuestro mapa de oferta hídrica inicial en el suelo. Con un mínimo de 150 y un máximo de casi 300 milímetros. Esa era la brecha de variabilidad, según el modelo de Saxton. Por otro lado, como teníamos el dato de elevación, calculamos el índice topográfico compuesto en valores absolutos y relativos y afectamos cada una de las precipitaciones ocurridas en el ciclo del cultivo a este índice topográfico para modelar mapas parciales de precipitación efectiva y finalmente un mapa global de precipitación efectiva en el ciclo. Sumando aquel mapa de capacidad de retención hídrica que sería igual a la oferta hídrica inicial más el mapa de precipitación efectiva, finalmente obtuvimos un mapa de oferta hídrica total en el suelo estimado con su variabilidad espacial. Que contrastamos uno con que es asumido real, calculado a través de la eficiencia del uso del agua y a través de una recta uno a uno obtuvimos este ajuste. En donde podemos ver que si bien existe un buen ajuste, ya que la pendiente es significativa y el coeficiente de determinación llega a explicar el 72% de los datos, es como que no es sensible a los extremos, sub o sobreestima el agua simulada o la oferta hídrica total simulada respecto a la oferta hídrica total. O sea que la situación ideal sería que esa dispersión de puntos tenga una pendiente cercana a uno. De todos modos, creo que el modelo explica bastante bien las diferentes disponibilidades hídricas teniendo en cuenta que en ningún momento utilizamos la variable rendimiento como input dentro del modelo, sino solamente utilizamos valores de textura y materia orgánica para estimar capacidad de retención hídrica y índice topográfico compuesto para estimar cómo se me vive el agua en el suelo por efecto de la topografía. Y algunas conclusiones, medias rápidas, así le doy lugar a Cachi. Bueno, como les dije, si bien el modelo propuesto para determinar oferta hídrica total a partir de electroconductividad e ITC correlaciona muy bien con los valores observados, la recta conseguida se aleja considerablemente de una relación ideal uno a uno. Y esto podría explicarse por cuestiones como, tal vez no sería adecuado utilizar un valor constante de eficiencia del uso del agua para calcular la oferta hídrica real, ya que esta medida también podría tener un comportamiento sitio específico. No necesariamente la eficiencia del uso del agua tiene que ser constante en todo el lote, ya que ninguna de las demás variables lo son. En cuyo caso, si la eficiencia del uso del agua fuera mayor en sitios de menor disponibilidad hídrica y menor en sitios de mayor disponibilidad hídrica, daría ya como resultado una función cuya pendiente sería más horizontal y se acercaría más a una pendiente con valor 1. Es posible que en ciertos periodos de tiempo, en sitios de depresiones planas o con bajos flujos acumulados y alta área de captación, podrían existir niveles de agua disponible que excedan la capacidad de retención del suelo, agua gravitacional que no está considerada o contemplada por el modelo. Contrariamente a lo anterior, en lomas reducidas, de superficie reducida, puede que en ningún momento, a pesar de que la precipitación sea suficiente, el suelo realmente llegue a la capacidad de campo o a la máxima capacidad de retención hídrica. Y finalmente, independientemente de lo anterior, la presente propuesta de metodología podría ser utilizada para tener una noción más o menos acertada de cómo se distribuye especialmente, espacialmente, el agua en el suelo para producir granos, que es el principal insumo limitante, al menos en nuestra región, y estimo que en muchas de las regiones de la República Argentina. Con sólo conocer algunas tendencias climáticas y su probabilidad de ocurrencia, se podría inferir antes de la siembra, o poco después de esta, un rendimiento proyectado, conociendo la cantidad de agua en el suelo, lo que permitiría adecuar de manera previa manejo sitios específicos de insumo sin la necesidad de contar tal vez con muchos años de mapeo de rendimiento. Y bueno, por supuesto, este primer ensayo fue de carácter exploratorio y es necesario seguir replicando y repitiendo esta experiencia y particularmente tratando de medir de una manera más directa el agua redistribuida a nivel de suelo por efecto de la topografía. Agradecimientos al INTA y al Laboratorio de Suelos de Aceitera Generaldeza de La Carlota por brindarnos las determinaciones de algunos análisis de suelo. Y bueno, traté de hacer bastante breve esto es todo y le cedo el paso al ingeniero Gambaudo. ¡Gracias! ¡Gracias!